¡Hola chavitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ale Herbie por si no me conocen Y hoy chavitos vamos a hacer otro video inusual, este video inusual va a ser de fotos Tumblr Este video me lo sugirió Jarit Ledesma, muchas gracias Jarit por tu sugerencia Vamos a hacer este video de fotos Tumblr, pero no lo vamos a hacer como el video cotidiano Donde yo me pongo enfrente de una cámara y alguien me toma fotos y hacemos fotos, bla bla, no Vamos a hacer fotos de comida Tumblr, así que lo que hice fue buscar varias fotos Tumblr Y encontré como que las que más me gustaron y lo que vamos a hacer es que vamos a replicar esa comida No nos vamos a fijar tanto como que en la foto, como que en la pose, como que en el lugar, no Vamos a fijarnos en que la comida sea como parecida a la de las fotos Entonces Tumblr se divide en dos chavitos Tumblr gordito y Tumblr saludable Así que tomé como que dos fotos gorditas, dos fotos saludables y vamos a hacer estas fotos Vamos a empezar por las fotos saludables para que luego ya se nos vaya antojando más lo gordito y chavitos Y no nos sintamos tan culpables Para la primera receta vamos a hacer unas tapas Estas tapas están súper ricas, son como unas... No es simplemente pan de caja cubierto así como con queso o con mantequilla de almendra Claro, con mantequilla de maní, con lo que más se parezca Y le vamos a poner fruta o vegetales encima para que quede delicioso Bueno, entonces les voy a explicar bien chavitos Acá tengo pan integral y este lo cubrí de queso, mantequilla de almendra Pero si tú no encuentras mantequilla de almendra también puedes utilizar mantequilla de maní Y en otro le puse hummus, entonces va a quedar súper rico Voy a cubrir primero los que tienen queso Así que en el primero le puse higos rebanados, se ve súper súper bonito En el segundo de queso le puse fresas rebanadas y moras En la foto creo que usaban frambuesas, pero como no tenía tuve que improvisar Y en el tercero vamos a ponerle aguacate rebanado así como que súper bonito Un poquito de pistache y una rebanadita de limón para que sea súper súper lindo Ahora vamos a hacer los que tienen mantequilla de almendra Y estos los voy a cubrir con fresitas y pera rebanada Y el siguiente iba con plátano, solo que mi plátano falló Así que me lo voy a saltar ahorita y voy a cubrir el que tiene hummus Le voy a poner jitomates rebanados y unas hojitas de albahaca fresca Y ahora para el que no le puse plátano le voy a poner las peras Y al de almendra le voy a poner más fresas rebanadas Y tarán chipsitos, se ve súper súper rico Tuve tres inconvenientes con esta receta La primera fue el tamaño chipsitos Como que no visualizo bien los tamaños de las cosas Así que yo compré un pan muy grande y la fruta muy pequeña Y a la hora de montar todas las cosas ya no quedaba como en la foto Entonces ese fue el primer problema chipsitos Tache ahí, tache conmigo por no ver los tamaños de las cosas El segundo problema que tuve chipsitos Fue que yo compré plátanos para esta receta y para otra receta Solo que en la otra receta yo necesitaba los plátanos en el congelador Así que mi Ale responsable lo que hizo fue meter todos los plátanos en el congelador Para que estuvieran listos a la hora de que ya yo preparara las cosas Y no chipsitos cuando saqué este plátano congelado Para rebanarlo y ponerlo sobre mi pancito Quedaba todo aguado, estaba todo mal Se ha sido súper rápido No me gustó tache, tache, o sea súper tache Y ya estuvo súper mal Ya no pude ir a comprar otro Y quedó fatal El tercer problema que tuve Fue que en una de las tapas Yo necesitaba como que unos jitomates más grandes Y yo compré jitomates cherry precisamente para las tapas No sé en qué estaba pensando Yo creo que me confundí con otra foto Y dije, no, sí son cherry Yo me acuerdo, sí eran esos No, eran jitomates normales Y ya, pues ahí me equivoqué también O sea que también va como que con los tamaños Pero salieron deliciosas Quedaron riquísimas Los ingredientes están deliciosos No sé, me encantó A mí me encantó esta receta Así que vamos a calificarnos Y vamos a ponernos un 8 Porque estaban muy ricas Vamos a hacer la siguiente receta Esta receta es aún más saludable Bueno, esta receta es como lo más saludable que hay en Tumblr Estos son unos bowls de colores Que están muy muy bonitos Que me gustaron mucho Porque son súper coloridos Y llevan muchas cosas Entonces como me llamaron mucho la atención Quise hacerlos Así que intenté hacer dos de estos Quise hacer como que el bowl rosita Y el bowl azul Así que para el bowl rosita Yo compré a Kai en polvo Que esto es como una super food Así como que, no sé qué es Pero es muy cara Chefsitos Y no me funcionó Entonces lo que hice fue Licuar en una licuadora Platanos congelados Yogurt natural Y le eché un poquito de este polvito a Kai Y unas cuantas fresas Para que quedara bien rosita Yo lo quería así como que bien colorido Y no Chefsitos No me salió No me funcionó El Akai es demasiado oscuro No agarró como que bien el color Y quedó pues oscuro No quedó ni brillante Ni rosita ni bonito Quedó como como morado Muy oscuro No me gustó Y aparte como que Lo licué muchísimo Y la consistencia era muy muy líquida Entonces Este no me salió Y este no me gustó Así que volví a repetir la receta Y esta vez Hice lo mismo Pero sin el Akai Para ver si me quedaba como que más rosita Entonces Congelé los plátanos Para que quedara como que Más durito Como que la consistencia Fuera más dura Y licué todo otra vez Y sí quedó como rosita bonito Sí quedó un rosa bonito La verdad me gustó Pero como que el plátano Se empezó a oxidar Para cuando ya monté todo Y ya tenía todo perfecto Así que eso no me gustó Chefsitos Y lo volví a hacer Para hacer como que Una que sí estuviera bien Entonces Probé con espirulina Para hacer El bowl azul Y Chefsitos La espirulina Tampoco ayuda Hay una espirulina Mágica especial Que es una espirulina azul Que nada más La encuentras En un lugar mágico Porque cuesta muchísimo Y es difícil de encontrar Y no la venden En cualquier lugar Así que yo No la encontré Y conseguí Bueno más bien Yo tenía espirulina verde Y utilicé un poco De espirulina verde Así que hice lo mismo Licué plátanos Con yogurt Y lo mezclé Con la espirulina verde Nada más Que quedó Como que un color Muy opaco O sea no era ni verde Era como más oscuro Y era muy pálido Así que Para que quedara Del color Chefsitos Lo que tuve que hacer Fue ponerle un poquitito De pintura vegetal En gel Color azul Y ya quedó Como que el azul Que yo quería Y me encantó Me encantó Este color Así que lo único Que tuve que hacer Fue como que Rebanar mis frutas Sacar las bolitas De kiwi Y montar todo Y quedó súper súper bonito Esta receta Me gustó mucho Porque hasta me tomé La molestia De conseguir el coco Y partir los chipsitos Yo pensé Que era como Súper difícil Partir un coco Pero es lo más fácil Del mundo Solo tienes que hacerle Un hoyito Sacarle el agua Y luego tomar un martillo Y darle Para que no se rompa Todo el coco Se parte súper bien Y me quedó Como que súper bonito Este detalle Así que esta receta Me encantó La verdad No encontré Como que una foto Que quedara con las frutas Que yo tenía Así que no va a salir Como muy igual Pero sí Esa receta Chefsitos Me gustó Me gustó Hice mi investigación Compré las cosas No quedaron igual Pero al final El resultado Es perfecto Me encantó Así que Me voy a poner Un 9 en esta foto Yo sé que soy muy complaciente Conmigo misma Pero pues estaba muy rico Chefsitos De verdad Estaba delicioso Ok Chefsitos Ahora vamos Con la comida Engordante Vamos con lo deliciosa Chefsitos Y esta parte Me encanta Estuve buscando Varias fotos Tumblr Y quería hacer algo Yo Porque vi muchas Así como que De papitas A la francesa Como que malteadas Así como súper Extravagantes Pero Lo que yo quise hacer Fue pizza Chefsitos Así que Hice estas Deliciosas pizzitas Y Aquí Lo que tuve que hacer Es que tomé una receta Que ya tengo Y que se las voy a dejar En la cajita de descripción Y con esta receta Hice estas Deliciosas pizzas Así que El secreto aquí Está Chefsitos En el queso El queso Tiene que ser Mozzarella Porque el mozzarella Es delicioso Y no sé Como que derrite Súper rico Y se ve Delicioso En la pizzita Así que Aquí vamos a volver Otra vez A los tamaños De las pizzas No sé por qué En mi mente Yo veía que las pizzas Eran muy grandes Y las dividí Como que En cuatro Para que me salían Cuatro pizzas Y nochesitos Debería haberlas Dividido en nueve Pero Dios mío Qué delicia de pizzas No sé Me encantó La masa Queda súper bien Las hice como Un poquito más gorditas Como que Como que le puse Más masa A la pizza Para que estas Como que se inflaron Así súper 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 gorditas No sé Me encantó A mí se me hace Que quedaron súper ricas Se ven súper bien Y sí se parecen A la receta Así que Para esta receta Me voy a poner Un ocho Chefsitos Porque era muy rica Pero los tamaños No cuadraban Ahora vamos A la última receta Esta receta Es de donas Porque tumblr Y donas Son como Como lo mismo Chefsitos No sé No pueden No puedo hacer fotos tumblr Y no meter donas En este video Así que Preparé estas fotos Bueno Preparé estas donas Como estas fotos Y me gustaron mucho Porque van como que Súper atascadas Son de muchos colores Se ven divertidas Están deliciosas No sé Me enfoqué En que fueran Las donas Más ricas Que se me ocurrieran O sea Las más ricas Que yo viera En las fotos Entonces Otra vez Chefsitos Vamos con los tamaños Yo hice Mis donas Muy chiquitas Así que No quedaron Como en la foto Porque las de la foto Están demasiado grandes Son como que Muy gorditas Y a mí no me quedaron así Me quedaron chiquitas La cobertura De las donas La hice con Cobertura para chocolate Pinté mi chocolate Y cubrí así Como que Todas mis donas Las donas De color cafecito Obviamente Esas sí Ya son de chocolate Normal Entonces Chefsitos Traté de conseguir Todos los toppings Que tienen mis donas Para que quedaran Como que más o menos Igual Y me encantaron Conseguí Fruit Bloops Lucky Charms No sé Estos otros cerealitos Que son como galletitas Que están raros Yo pensé Yo pensé que esos No los iba a conseguir Y los pude conseguir Chefsitos Así que ese es un punto Extra para mí Entonces vamos a calificar Estas donas Entonces tengo un punto Extra porque conseguí Todos los toppings De las donitas Pero no me gustó Que el tamaño Fuera como que Más chiquito Y que la forma De las donas No fuera como que Tan Tan redondito Eso no me gustó Así que vamos a ponernos Un 8 Chefsitos Chefsitos ¿Qué tal les parecieron Estas fotos Tumblr? A mí me gustaron Muchísimo Díganme aquí abajo En los comentarios Cuál fue su favorita Y no solo Se ven bonitas Chefsitos Sino que están deliciosas A mí me encantaron Aparte son muy fáciles de hacer Si a ustedes les gustó El video Ya saben qué hacer Regálenme un like Compártelo Y no olviden suscribirse Al canal Porque les va a salir Mi carita Para que le den click Y ya están suscritos Quiero mandar saludos A Araceli Montiel Y a Jocelyn Arias Les mando chefsitas Muchos besitos Los veo la siguiente semana Con un video nuevo Y los dejo en mis redes sociales En Instagram Me encuentran como Ale.hervy Y en Facebook Me encuentran como Hervy's Kitchen Muchas gracias por verme Bye